Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo un proyecto diferente. Se trata de casas gemelas o pareadas, un diseño en el que se comparte parte de la estructura que soporta el techo y que es ideal para construir en medio lote. Aunque también es posible dividir la construcción y realizar sólo una de las partes si así se lo desea, con unos pequeños cambios en la estructura de la vivienda. Los invito a conocer los planos de ambas plantas para descubrir los ambientes y algunas medidas principales. Como habrán notado al ver los planos, tras la puerta de ingreso principal encontramos la sala de estar, en este caso independiente a la zona del comedor y la cocina. En medio de la planta baja se ubica la escalera que nos conduce a la planta superior y en la parte trasera encontramos el medio cuarto de baño con ventilación al jardín y la cocina comedor con salida al jardín. Este módulo tiene 4 metros de ancho en tanto que el lote completo mide 10 metros de frente por 15 metros de profundidad, lo que permite conseguir un jardín privado y un pasillo lateral que comunique el frente de la propiedad con el fondo, algo muy práctico y que pocas veces se contempla. Por su parte el patio contará con una galería techada para la zona del asador y del lavadero, un patio de cemento y un pequeño sector con césped natural. En la planta superior encontramos el dormitorio secundario con ventilación hacia el jardín, es decir, en la parte posterior de la construcción. El baño completo equipado con todos los servicios también se ubica en la zona posterior. Por su parte el dormitorio principal se emplaza aquí de cara a la fachada y está dotado con un pequeño balcón frontal. Y hasta aquí hemos llegado con el modelo del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? Leo sus opiniones en los comentarios. Desde aquí no me queda más que darles las gracias por haberme acompañado hasta este punto en el video. Los despido hasta el siguiente proyecto. Adiós. La política. Y nos acércoles de hasta el siguienteoo. País. Otro siguiente proyecto. Loเรา 지en datos y su audließen con integración,知道, un color como tundra. Personas y otra vez en las áreas líneas mas que están en las áreas det roundes justo. Fue un poco más FlyingGashCard. A políticos pid residents de con 256 funcionarios, freight que residence, cumplen,drone. Con vào las fringras,vesen todas las aguas midas de dulces, En los Owners y Mana. Gracias por ver el video.